¡Suscríbete al canal! En esta semana intentamos convocar el pensamiento crítico y la reflexión, claro. En esta semana, en estos últimos días, estuvo la noticia de la tasa de inflación del 5,1% de mayo. Pero vamos a pensar, ¿no? Porque, fíjate, el portal DTN dice, lo copia textual, será una desaceleración respecto a abril y marzo, pero hay que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar cifras mayores. ¿Qué significa esto? Bueno, si uno lee, dice, para desaceleración respecto a abril y marzo, significa que ha bajado la inflación, a pesar de todo, ¿no? Bueno, con lo cual, si ha bajado, significa que podría pensarse en que si continúa bajando, se va a conseguir generar un escenario próximo en el cual se comience a recuperar los ingresos, los ingresos reales, ¿no? O sea, el poder de compra de los ingresos, el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y demás. ¿No? Pero, claro, ¿qué dice el portal DTN? Dice, pero hay que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar cifras mayores. Un lector desprevenido o desinformado dice, uy, entonces estamos cada vez peor. Bueno, lo que también está diciendo es que está mencionando septiembre de 2019, sin aclarar, ¿no? Porque en septiembre de 2019 el presidente era Macri, que perteneció al gobierno, que elevó la inflación desde el 25% hasta el 55%. Fíjate todas las cosas que están en un texto de tres renglones. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo que intentan generar? Desestabilizar. ¿Cómo? Bueno, con esto de la alta inflación están tirando la idea de que, entonces, las renovaciones de los títulos en pesos, de los bonos que están en pesos, no se van a hacer, y por la alta inflación. Entonces, y más ahora, que las tasas de interés de Estados Unidos subieron, entonces se va a ir, se va a desfinanciar, digamos, ¿no?, al Estado, que va a perder, entregar bonos a cambio de pesos, y entonces esos pesos van a volver a los operadores financieros. Pero, claro, como estos operadores financieros no quieren pesos, claro, ¿viste?, porque es la alta inflación, entonces, ¿qué van a hacer? Van a comprar dólares justamente para irse a lugares más seguros, ¿no?, más predecibles, etc., ¿no?, olvidándose de que la alta inflación de Estados Unidos se prevé cerca del 10% por primera vez en la historia. Pero, entonces, esta presión, ¿no?, de que estos pesos se irían a dólares, generaría un alza del tipo de cambio. Es decir, que todo este, todo este circo, además, es para generar una expectativa de evaluatoria. Expectativa de evaluatoria que, por un lado, es una de las principales causas inflacionarias, pero, por otro lado, es funcional, ¿a qué? A dos cuestiones muy específicas. Uno, el beneficio de los que manejan dólares, ¿no?, porque si hay una devaluación, decían, si sube el precio del dólar, ¿quiénes se benefician? Los que tienen dólares. ¿Quiénes se perjudican? Nosotros, el conjunto del pueblo argentino, que no manejamos los dólares, y, entonces, como el dólar tracciona un alza de precios que no es imitada por nuestros ingresos, por nuestro aumento de salario, entonces nos empobrecemos para que ellos se enriquezcan. Pero, además, tienen otro objetivo, y es político, generar descontento en la sociedad con este gobierno de corte, con todos los errores, virtudes, etcétera, que pueda tener. Este es un gobierno de corte nacional popular latinoamericanista. Entonces, ellos no quieren eso, porque en algún momento, las medidas de control por parte de un gobierno nacional popular latinoamericanista, peronista, les va a reducir la libertad de acción que ellos quieren. Entonces, lo que quieren hacer, ¿qué es? Generar descontento. ¿Para qué? Para desestabilizarlo. Si no pudieran tumbarlo durante el ejercicio actual, entonces generar condiciones para ganar las elecciones próximas. Bueno, esto más o menos está en línea con algunas cosas que he leído de otros autores, que decían cómo pasó en la época de Menem, ¿no? Que generaron, digamos, sobre el final de Alfonsín y al principio de Menem, la hiperinflación, y entonces el caos económico que se vivía fue controlado mágicamente por la convertibilidad que destruyó al país, ¿no? Porque generó las privatizaciones, la apertura de las importaciones, las desregulaciones totales, la precarización laboral, la baja de jubilaciones, quedar rehén del sistema financiero internacional. Bueno, pero una cosita más respecto al tema dólar y al tema de este manejo, ¿no? Porque nosotros ya hemos tenido las importaciones en mayo récord. Entonces, pará, ahí tenemos una salida de dólares récord, y esto está en línea con muchas de las cosas que nosotros siempre estuvimos diciendo, ¿no es cierto? O sea, cómo los mecanismos de fuga que hacen las corporaciones dominantes, incluido el contrabando, incluido la sobrefacturación de importaciones. Entonces, ahora, y se produjo además un cambio de mano en el Ministerio de Desarrollo Productivo, pasó de Matías Pulfa, que no era riguroso, a Daniel Scioli, que viene a tener éxito como embajador en Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, ahora, es de suponer que aumente el celo sobre la autorización de importaciones que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta sobrefacturación de importaciones es algo muy grave, y hay que reducirlo al mínimo. Mirá, ¿cómo sería esto? Si un importador, lo que hacen es pedir adelantos además de importaciones, ¿no? Entonces, al Banco Central, por él le ponen una cosa que vale 500, le piden 800, ¿no? Sobrefacturas, ¿no? Mienten en sus declaraciones. Le piden 800. Esos 800 dólares, entonces se dividen en dos. Una parte son 300 que no fueron a pagar los bienes o insumos que compraron, lo cual también va para el circuito financiero, pero los 500 también forman un medio de desestabilización. ¿Por qué? Porque como adelantaron importaciones y se pagaron más barato, suponete que con un dólar a 120, con un dólar a 120, eso significa, para eso necesitaban 60.000 pesos. 60.000 pesos. Si ganan un 50%, el precio de venta es 90. Pero si consiguen, habiendo pagado con el dólar a 120, una devaluación a 140, entonces 500 por 140 da 70.000, una sobrecarga del 50% da 105.000, y sus ganancias aumentaron en 45%. Lo defino porque quedó muy bien en el aire. Sería 90.000 menos 60.000 da 30.000, y 105.000 menos 60.000 da 45.000. Aumentaron su ganancia un 45% a la velocidad de la luz. Mirá vos las maniobras que hacen los sectores concentrados, Martín. Muchísimas gracias, Julián. Buen, este, esto es así. Además, nosotros sabemos que la inflación como la deflación son herramientas. Mientras la gente pueda mantener su capacidad de compra, puede usarse cualquier herramienta. Siempre es para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ahora empiezo a extrañar a Moreno, que no dejaba importar cualquier cosa, porque se está haciendo mucho dinero con las compras en el exterior. Y por otro lado, todo esto también tiene un aire de permanente colonización y dominio sobre el pueblo argentino en condiciones coloniales y en condiciones de dominado y de que se la banque. El gobierno trata de hacer medidas. Bueno, vamos a ver cómo le va. Muchas gracias, Julián. Un abrazo grande, porque además, claro, este dejar de importar cualquier cosa significa también desproteger nuestra industria generadora de empleo, ¿no? Además de los mecanismos desestabilizadores a través del dólar, causa de inflación y todo eso, ¿no? Así que sí. Y bueno, parece otra medida, otra cosa negociada. Ser más firmes. Muchas gracias, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana del domingo. Ornés. 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 Gracias.